Tercer bloque de arquitectura Nos quisimos sentar acá para mostrarles un poquitito cómo es el paisaje cuando las gramíneas así naturalmente a esta altura a esta altura de ojo se ve bellísimo y si pudiéramos tener pequeños sectores de nuestro jardín donde cultivemos gramíneas donde dejemos que se desarrollen naturalmente sería fantástico Bueno, momento de viajarnos Vamos a ir hasta Buenos Aires y en Buenos Aires vamos a recorrer en estilo Pilar este espacio, este jardín azul, así se llamaba es un espacio de Ivonne Esteves en el cual lo que se pretendía era mostrar y despertar sensaciones, frescura y la paisajista decía en particular que ellos se especializan en cultivar arte en el jardín miren qué expresión, cultivar arte en el jardín y van a notar por qué en esta nota Bueno Ivonne, un placer conocerte y muy lindo recorrer tu espacio ¿Tu estudio de paisajismo? Mi estudio se llama paisaje y diseño, está en San Isidro y bueno, estamos acá en estilo Pilar, es nuestra segunda vez y hemos querido hacer un jardín para vivirlo que cualquiera pueda recrearlo en su casa, cálido, cómodo, como para sentirse en un lugar familiar e inspirado en los colores de un azul mayorel que me inspiró en un viaje por Marrakech y que bueno, se me representó cuando estaba diseñando ese espacio y bueno, resaltar todo lo reciclado en las obras escultóricas de Silvana que son muy lindas y que representan naturaleza viva porque tienen plantas y bueno Ese concepto de amalgamar el arte con la especie vegetal le da vida al arte en particular como el caso de esta escultura con estos bolsillos de donde salen plantas ¿Cómo es tu juego con el artista? ¿Es un acuerdo previo o sale cuando ves la obra? No, justamente lo que queremos es incorporar arte en el jardín por eso nuestro lema es cultivamos arte en el jardín porque creemos que las plantas son un arte de la naturaleza pero que nosotros podemos agregar más arte y eso hace que un jardín sea distinto y único para quien lo ideó y para quien ideó juntamente con el paisajista que jardín quería y el escultor o el artista que participó y todo se hace en forma conjunta por ejemplo, nos sentamos con Silvana que es la escultora y diseñamos algo para ese jardín exclusivamente entonces digamos, conversando, qué le queremos hacer, qué queremos representar van saliendo la idea y ellas se inspiran por su parte para ese diseño En cuanto a las especies vegetales, veo un juego entre salvias hay malvón, hay lirios, hay como un reciclado también de especies vegetales Bueno, lo que se quiso acá es dar los toques de color por eso está el colorado de los malvones que realmente resalta sobre este azul mayorel y la combinación de los amarillos y el violeta que es una combinación de opuestos que justamente lo que quiere hacer es resaltar los colores porque bueno, no hay tantas flores en este jardín sino simplemente colores que resaltan Y muy interesante también, te digo, recorriendo el espacio la paz que uno vivencia al menos es lo que yo me voy normalmente cada vez que hago una entrevista con alguno de ustedes digo mi sensación y mi sensación de tu espacio me voy muy tranquila, muy relajada es muy armonioso ese espacio en el que estás sentada que tenés el sillón y si esto es lo que querías lograr creo que está ampliamente logrado Muchas gracias, porque realmente era lo que queríamos lograr Bueno, muchísimas gracias y esperemos encontrarnos en un próximo encuentro en Estilo Pilar Gracias, igualmente Momento de hablar también de piletas estamos en diciembre, estamos en plena temporada estival y todos queremos disfrutar al exterior, al aire libre es como que la gente en esta época del año se desespera por salir a disfrutar del jardín cuando en realidad tendríamos que disfrutarlo todo el año todo el año para trabajar, para disfrutar ahora pero bueno, vamos a compartir esta piscina y en esta piscina en particular vamos a hablar de este deck este deck de gran superficie a cargo de Diego Díaz Bueno Diego, bienvenido nuevamente al programa y en este caso en particular vamos a hablar de un deck de gran superficie Exacto, ¿cómo andás? ¿bien? Bien, muy bien Contame la superficie del deck este Mira, esto tiene 6 por 10 metros es una platea interesante y bueno, nosotros le pedimos al propietario que como había mucho gramilla y era muy inconveniente matarla él hizo una base de cemento una carpetita donde nosotros ya colocamos todo lo que es la tirantería abulonada y bueno, y ahí pusimos la cubierta ¿y la tirantería de qué es? La tirantería toda es de guayubira que es madera dura en el norte y bueno, la madera es una madera noble que también se puede usar anchico o algo de quebracho a su vez le pusimos unos postecitos de base ya previo a la base de cemento Ah, exactamente Claro, y esos fueron abulonados a la tirantería cosa que queda más fuerte y más resistente Perfecto, y en cuanto a la madera de cubierta que usamos la madera de deck precisamente Bueno, esto es cerezo Sí Es una madera media que queda tipo un parqué pero pues vienen maderas muy chicas, muy cortas Eso quería que dijeras porque es muy interesante el cerezo en cuanto al color y es novedoso en la utilización de deck Sí, se está usando recién ahora Claro, pero tiene desventajas Hablemos un poquito de las desventajas del cerezo Las desventajas es que se ven muchos tornillitos o muchos huequitos que se pueden tapar pero bueno, lleva mucho costo en el mano de obra Exactamente Masillando o tarugando Pero bueno, y después corta se ve como un parqué no se ve como un deck tradicional de largos varios y bueno, y después es una madera muy dura que si trabaja un poquito hay que cambiarla automáticamente Hay que ir cambiando No se puede llevar como otra madera que... Llega con la misma tirantería Claro, acá me comentaba el propietario en particular que bueno, en tu caso dijiste vamos a esperar 20, 25 días a ver qué madera trabaja y qué no y ahí se reemplaza y se vuelve a cambiar y se vuelve a trabajar Exacto Y si nosotros cuando... Bueno, esta hace un mes ya que tiene y las cambiamos Cambiamos unas 30, 40 maderitas Que se fueron torciendo Exacto Y trabajás acá inclusive este deck que es utilizado como una proyección de lo que es un semicubierto que es el área de quincho y lo incorporás a la piscina Exacto Con un escalón que va a servir como para reposeras para colchonetas Sí, para reposeras, para sentarse, a tomar un... Sí, excelente en cuanto al aprovechamiento de espacios Sí, sí, la verdad que está... El espacio tiene un desnivel importante entre la pileta y el... Exacto El área de quincho, así que lo aprovechamos con eso Sí, que es totalmente aprovechable para unos camastros para unas colchonetas, inclusive para utilizar como área desolada Sí, y casualmente también se le pueden poner luces pero bueno, el prometedio no estaba de acuerdo, así que... Sí, íbamos a armar una pista de aterrizaje en la amplitud No, porque la luz es linda porque le da otro... Sí, pero es muy bonito Y lo ilumina a la noche Muy amplio el lugar Sí, y es un... Es grandísimo, tiene 6 por 10, ya dijimos así que son 60 metros cuadrados Muy interesante ¿En cuanto a costos, la madera de cereza es más cara que otras maderas? Anda similar a lo que es la pacha Bueno, ahora empezamos a trabajar algo de cedro nacional que casualmente sale lo mismo pero son... no es así tan... ¿Y el cedro funciona bien para el exterior? Sí ¿Sí? Sí, sí, porque va con una buena impregnación y una laca Eso es otro de los temas que te quería puntualmente hablar Una vez terminado el DEC ¿Cuál es el tratamiento que ustedes colocan? Eso según el propietario A este se le pasó un poquito de cetol en color, para que mantenga el color de la madera Bien Y ahora a los dos meses se le pasa otra manita Bien, y normalmente si nosotros tenemos un DEC ¿Cómo es el mantenimiento anual? Todos los años ¿Una o dos veces por año? No, en las maderas duras como el anchico la grapia, la guayubira o el cerezo, el apacho o el cedro es una vez por año Una vez por año El grandis, que es el más económico es dos veces al año Sí, dos veces al año Por el mantenimiento Claro, aparte para proteger la madera Claro, exacto Estamos en el exterior y hay que protegerla y darle un cuidado El tema de la laca es conveniente cuando no hay pileta o no hay agua cerca porque si pones laca en un DEC de esto cuando salís de la pileta Sí, es resbaladizo Podés tener un asiento Sí, sí, sí Bueno, te agradezco muchísimo y ya vamos a ver otros DEC y otras pérgolas que tenemos armadas Dale, gracias Gracias a ti Gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!